... Logramos cumplir un desafío hermoso en el río San Antonio con una temperatura de agua bastante agradable para mí así que algunos sí, lo sufrieron un poquito porque es la falta de adaptación al agua fría nada más pero pasamos bárbaro, fue un día espectacular Contanos un poco, ¿quiénes te acompañaron? Vino Jazmín, Aragón, que es local, Pablo, Pomata, que es local y después vino Ceci Biaglioli, la grosa y de ahí todo su equipo Además, Guille Bértola, campeón mundial, sea elite, acá nos faltó y después nosotros como relleno, pero muy lindo, muy lindo y Guille nadando con un flotador mío, bueno, lo máximo un ejemplo espectacular, siendo un groso como es En la misma condición que vos, los dos nadando igual En la misma, en la misma, así que fue bastante lindo la pasamos bomba, lindo, lindo Carlos Paz así que bueno, agradecido a la gente de la Muni que nos ayudó Agencia de Córdoba Deporte, Ortopedia Crecer que siempre están con nosotros así que lindo, la pasamos recontra bien Mirá, yo creo que se está notando en la cámara que todavía estamos tiritando del frío que lo frío que estaba el agua, la verdad que me sorprendió fue un desafío también para nosotros el poder acompañarlo porque él ya está mucho más acostumbrado a estos desafíos y según lo que me dice, peores desafíos que este así que fue bastante duro Y vos nadaste también sin las piernas Exactamente, nadamos en las mismas condiciones era otra parte difícil para mí así que bueno, contento de haberlo logrado y poder acompañarlo Gracias por estar participando No, muchas gracias a ustedes por estar difundiendo este deporte que es tan importante para nosotros que se conozca Buenas Marce, sí, la verdad que bueno acompañándolo al Santi otra más de su locura, como siempre decimos Santi viene ya con una serie de cruces que viene realizando en distintas partes, no solamente de Argentina sino que en países limítrofes también el canal de Bigli y otros lugares más y tiene muchos más por delante que bueno, ya nos ha comentado que tiene muchas ganas de hacerlo por ahí se les complica un poco el tema de los permisos porque son lugares que lo maneja Gendarmería o Policía, por ejemplo, del lado chileno o del lado argentino pero siempre logra y lo puede llegar a hacer la verdad que felicitar y lo que nosotros siempre rescatamos de esto lo que él traslada y lo que deja a los demás la fuerza de voluntad que tiene y la fuerza de superación que es lo que nosotros valoramos de este tipo de actividades Sí, la verdad que acompañándolo me parece que es un verdadero ejemplo lo de Santi y bueno, creo que es la forma de poder transmitir que se puede superar y que no hay que bajar los brazos y que realmente él da clara demostración de que eso es así y como dice Seba que realmente ha traspasado las fronteras y que todo el tiempo se está planteando nuevos desafíos que eso lo estimula y lo mantiene vivo y hace que la gente también se contagie de esa buena energía que transmite y por eso hoy creo que estamos todos en esto de seguirlo, de acompañarlo y de poder vivir este proceso tan lindo que demuestra que se puede ¡Suscríbete al canal!